Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Me ha vencido El día que te conocí lo sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo barco Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia, no falla mi memoria Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Me cuida de siempre a tu tono Me cuida de siempre a tu tono Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Ah, 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 ah Porque siempre que me besas Florecen todos los jardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Que estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño lo cinde Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niña eres la musa de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Así es que de mí se va y entonces me te piste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero, oh, 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 oh Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niña haré la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te bebes vistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz en Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los fines Desde que te has ido no hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como que entiende Mi niño haré la brota de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí De mi, de mi, oh, oh This is the remix Raúl Alejandro, Marceli, Volkran Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción Tanto que te daba ser campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecino a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Aunque creíste que me diste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre Tienes nombre de persona buena Claramente No ves como suena Tienes nombre De persona buena Claramente Es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo Yo hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que Te vayas bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella Que venga también Tienes nombre De persona buena Claramente No ves como suena Tienes nombre De persona buena Y una lava como ella No está pa' ti Por como tú A ti por como tú A ti te quedas grande Por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedas grande Y por eso estás con una igualita que tú Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Yo sé que pasará los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí No es secreto que no soy perfecto No es secreto No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Dime si te duele tanto Porque yo No puedo respirar Sin ti Por favor No es secreto que no soy perfecto No es secreto que te duele tanto No es secreto que no soy perfecto No es secreto que no soy perfecto Y ahora que estás sola Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante Pero ellas si le dan gris a mis chistes Estoy bien, ella si se lleva bien Con mis amigos nunca discutimos Y siempre he querido, pero cuando la miro a los ojos Veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada Nada es igual, nada, sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tu piel el color Y cómo me hace sentir Me gusta tu boquita, ese la veo rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu par De cuál he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Cómo la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte tu eso completo De ese culo me volvió un teco Hey Micro Dosis Rola Oxi Regresando soleviocrossi Ya yo le di to' la posi Shampoo de coco Shampoo de coco Ya me sugalé Me vuelve loco desde el cargo Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Y ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mal a mí Me aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu parte ¿Cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Ay Es que me gusta todo de ti No hay gravedad T morres Hacerlo después de fumar Es que me stcepter No tengo na' que buscar Ay Ay Tlingirlo sobre Ay Qué me pones Qué me pones Soy Subtitibility 뜨거워 Day Ay 就是說 Hace rato que no me sentí así Solita bailando, pónganme otra rola No te quito la mirada desde que te vi Estoy imaginando el sabor de tu boca Un error que se puede olvidar Que no se acabe la noche, que dura un poco más Quiero un chote a tus besos pa' poder recordar Las malas decisiones y las que vamos a tomar Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar La noche Viva mamá A mí me gusta la drama Sé que tienes mala fama Pero a mí también me gusta el drama No te hagas ¿Qué hemos pasado por ahí? Tú me conoces, yo te conozco Con rayos X y nos vimos todos Sabes lo que pasa cuando estamos solos Hoy me puse linda para verte Lo que pasa entre nosotros, ninguno lo va a hablar No te quito la noche, no te quito la noche Yo te cuyo la noche No te cuyo la noche No te cuyo la noche Sin la noche Tiene la noche Sin la noche No, no, no No sé si te acuerdes De la vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Oh, no Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar Oh, no Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si ahora una segunda parte Renunciaron, nos quedó Es todo lo que pasó en Mónaco En Mónaco Las luces, las noches Que fuimos de bares La vez que peleamos y perdiste La llave es Extraño todo lo que fue tenerte Haría todo por volver a verte Mirar tus ojos y esta vez perderme Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse Llegarse No sé si ahora una segunda parte No sé si ahora una segunda parte Pero si algo nos quedó Es todo lo que pasó en Mónaco 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 Tú y yo Mónaco 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 El vino Barando Las tardes Mónaco La lluvia Llevando Tu llanto al Desagüe Tu boca queriendo contarme en Mónaco Queriendo quedarse en Mónaco Tú te ibas pero ya ese día Y otra noche más que fuiste mía Ahora qué hacemos si esto va en serio Hago todo pa' que tú sonrías Y esas cosas no parecen mías No sé qué es esto, pero me presto Si el amor solamente pasa una vez en la vida Tranqui que yo puedo pasar otra vez A veces y me miras Y yo lo sé, esos ojitos no saben mentir Esa boquita no sabe mentir La verdad es una sola y te voy a decir Que si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes Qué vas a hacer por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Por el resto de tu vida Quiero saber qué vas a hacer por el resto de tu vida Te vas a hacer por esos besos quieres tener De desayuno en la cama como un hotel Ser la musa que te estuve en toda tu piel Y que al oído me digas si tú y yo bebé ¿Por qué podrías ir bien de lo malo? Porque Rivera no es el mismo sin sufrir a calo Pero sin ti mi vida yo la regalo Yo sé que sabes que tú me traes un poco Un poco loco Como Miguel en la película de Coco Cantándote un molero medio ronco Preguntándome si de casualidad me quieres Como yo te quiero Solo una pregunta yo te quiero Hacer Si te vas acostumbrando Si te vas acostumbrando A que te diga que te pareces tanto A lo que soñé Yo me estoy acostumbrando A tu sonrisa Dime si tienes planes Qué vas a hacer Por el resto de tu vida 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 Quiero saber qué vas a hacer Por el resto de tu vida Ay, 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 ay Ay, qué vamos a hacer Dímelo, dímelo, dímelo Me enseñaste que el amor no es una estafa Y que cuando es real Y que cuando es real no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi fragilidad Pero las cosas Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces corremos A veces corremos Nunca dudes que aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida Háblame tratar así Voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia El dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato No toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla Aprender a perdonar a este sabio Que solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dañan No se botan Se reparan Los problemas se afrontan Y se encaran Hay que reírse de la vida A pesar de que duelen las heridas Y entregar entero el corazón Aunque le hagan dar un sin razón Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte Sirve de anestesia El dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia El dolor Hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Él sea hermoso Siempre decías y hacías lo correcto Parecías el hombre perfecto Me ganaste siendo un caballero Y lo sabes Meses pasaron, te fui conociendo La emoción se fue disminuyendo Los detalles desapareciendo Y lo sabes Te hacía la cena y tú no llegabas Todas tus excusas yo te las compraba Las primeras cinco veces te creí ¿Qué quieres que piense ya de ti? Yo no debería decirte qué hacer Tú me enamoraste, lo hiciste muy bien Yo he intentado todo, pero es imposible Entiende que sola yo no puedo Si supiste conquistar mi corazón Hoy que es todo tuyo, ven y cuídalo A pesar de todo, yo aquí estoy Supongo que lo sabes Luego juraste que ibas a cambiar Que tu egoísmo se quedaba atrás Ilusionaba, yo te esperaba Ilusionaba, yo te esperaba Y lo sabes Seguía haciendo cenas y tú no llegabas Ahora tus excusas ni las escuchaba Las segundas veinte veces me rendía Y aún me pides Y aún me pides que confíe en ti Y ya no sé qué hago aquí esperándote Te amo pero todo tiene un límite Yo te di más de lo que nadie le ha dado Mucho, mucho más quizás fue demasiado A poco a poco mis maletas empaque Esperándome dijeras quédate No te diste cuenta lo que me faltaba Me va a extrañar tu cama y lo sabes Y ya no hay nada más que tú puedas hacer Tú me lastimas que lo hiciste muy bien Aunque intentes todo ya nada es posible Entiende que hoy sola yo puedo Si supiste abandonar mi corazón Hoy que ya estás solo, solo déjalo Que después de tanto ya por fin me voy Supongo que lo sabes Por tu culpa he conocido a alguien más Alguien que me da su vida y me da paz Y eso no lo sabes Sábado noche 19.80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter chupito de absienta Y me pongo pibón Por si esta noche pasa el monte tú y yo Gotas de dolce pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco entre a toda esta gente Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas al final se encuentran Dos trocitos de fruta si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta en mi casa la una Noche ochentera Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, la, la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh, eh Que nunca haremos como en Las Vegas Lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta Pero nadie nos va a frenar No, díselo Que esta fiesta no acabó Dame vos, bien de ron Y salimos al balcón a gritar Que la vida es pa' disfrutar Que nos sobran ganas de amar La vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar Que quiere subirse a bailar Noche ochentera Toda la noche entera Hoy en la cuera que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, la, la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh Tu boquita de fresa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran Noche ochentera Toda la noche entera Hay una cuera que te da Pero ven con quien quieras Supongo la noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos la lenta tú y yo La noche entera Era, eh, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, la, la noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La noche entera Era, eh, eh Como una noche ochentera Era, eh, eh La, 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 la La noche entera Era, eh, eh Como una noche entera Te lo advertí que si fallaba Yo te iba a hacer llorar Tu corazón es de piedra Y tus lágrimas de cristal Pasamos de decirte extraño Hacerlo extraño Se derrumba en minutos Lo que construyendo años Y a veces estaba bien Pero me hacía daño Tú no eres real, baby Tú eres un engaño Hoy borro tu memoria Tu contacto Y todos tus videos Llevo al final de tu historia No te arrepientas Porque ya no te creo Y hoy borro tu memoria Tu contacto Y todos tus videos Llevo al final de tu historia No te arrepientas Porque ya no te creo Baby, tú eres feca Igual que ese culo Tienes las tetas real Pero el corazón facturó De esa vida de mentira Yo era lo único puro Quédate con la guagua Con la gana Y con el pudor A ti yo te di Pero también le di A la foto en París Y que me cague en la madre Que me vuelva a parir Por eso bloqueé tu perfil Yo no quería volver Solo escucharte gemir Baby, si me tú no luces Aunque prendas las luces La culpa la tienes tú Por más que me acuses Tantas excusas Que puedes llenar De autobuses Baja a ver el diablo Cuando conmigo te cruces Tu memoria Tu contacto Y todos tus videos Llego al final de tu historia No te arrepientas Porque ya no te creo Hoy borro tu memoria Tu contacto Y todos tus videos Llego al final de tu historia No te arrepiento Porque ya no te creo Y a ti yo te leo Aunque tú seas PC Cuando no tenía ni carro Te buscaba en BC Pero tú me fallaste Y la pusiste easy Quédate con to'a las Louis Vuitton Y con las Yeezy Si quieres busca otro cabrón Que te lleve de compra No te voy a dar mi corazón Pa' que otra vez lo rompa Lo menos que tú quieres Tenerme en tu contra Tú no sirves Y lo que no sirve se bota Ahora te toca llorar Y llorar Cuando me veas con otra Es que te va a acordar Me puedes ver no tocar Sin tocar Contigo fue que aprendí A nunca perdonar Y hoy borro tu memoria Tu contacto Y todos tus videos Llego al final de esta historia No te arrepientas Porque ya no te creo Así que hoy borro tu memoria X. Yolio al final de esta historia No te creo Yolio al final de esta historia Perdón, ya cogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me diste Baby, volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres ya no lloran Las mujeres ya no lloran Tienes nombre de persona buena Claramente no lloran Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú Pa' tipos como tú Por acá no vuelvas, me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que Te vaya bien con mi supuesto retraso No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también ¿Cuántas por dónde me ven? Aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres Traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Pero mental no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está Pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú Pa' ti, po' como tú Pa' ti te quedas grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Le dije al cielo que te fuiste Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto El corazón Ese día me borraste al corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Perdóname por no decirte Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no decirte Perdóname por no decirte Perdóname por no decirte Todos mis defectos Ahora que estás sola Dime si me echas de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento Subes una foto En los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro El que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas El primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro Tú y yo todavía sigue vivo El sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Sin ti Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero a ella sí le dan gris a mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Y todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo con tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Y así se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos y veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada sin tus ojos marrones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!